Dos de la mañana, no sé Jorge tú, pero a mí ya me dio hambre. Claro, de todas maneras, de todas maneras. Y es que ahora que el domingo es el Día del Padre, pensamos que vamos a cocinar en casa o a dónde vamos a llevar a nuestro papito para poder agasajarlo. Y de hecho tenemos una gran valiedad culinaria con la que podemos escoger. Y es por eso que hoy día hemos invitado a Alex Cosme, quien es justamente chef del restaurante Rinconcito de Huachipa, que además nos ha traído cuatro ejemplares de platos deliciosos que nos lo va a describir y además comentar qué otras alternativas tenemos también. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge, buenos días con todos. Primeramente, felicitarlos anticipadamente por el Día del Padre. Oh, muchas gracias. ¿El Padre también los papitos? No, todavía, todavía. Todavía, muy bien. Perfecto, pero vamos a agasajar a los papitos por su día. Por ejemplo, ¿qué alternativas tenemos? Veo aquí un chanchito a la caja china. Exacto, un chancho a la caja china, eso se hace con la parte de la panceta. Ok. Es una tradición, es netamente oriental, ya con insumos chinos y técnicas chinas también. Ajá. Por ejemplo. Se sigue dos tipos de cocción, ya primero se pone a marinarlo de un día para otro, ya con sal, algunas especies chinas. Luego llevas al horno un tiempo de 25 a 30 minutos de cocción, luego lo retiras, ya y al final nuevamente después de un tiempo lo llevas a cocinar otra media hora más. Ajá. Todo esto en una, en la caja china. Todo esto en una caja china. ¿Cuánto puede durar la preparación, el proceso de este platillo a la caja china, aproximadamente? Más o menos una hora con 10 minutos a 20 minutos aproximadamente. Una hora, guau. Pero queda, se ve crocantito. Y si se prepara de un día para otro es mucho mejor. Claro. O sea, mientras más tiempo mejor. Mejor, exacto. Y además viene acompañado con su camotito, choclo y salsa quiolla. Salsa quiolla, tiene que ser así. Claro, claro. Es la guarnición perfecta. La guarnición perfecta. Pero esto tiene un sabor oriental. Vas a probar y te va a parecer una cosa increíble. No sabe al chicharrón peruano que conocemos. No sabe, no sabe exacto. Eso tiene una tradición ya. La caja china, como les iba comentando, es algo que se creó en China, ¿no? Pero ¿quién lo formalizó? Fue un cubano. Acá en Miami. Ah, en Miami. O sea, no es que un chino la trajo y la presentó, nada. Un cubano se trajo esta tradición china. Esta tradición china. Y él fue el primero que armó con metales, ¿no? Y ladrillos, la primera caja china. Pues maravillosa idea, chico. Bueno, hoy en día tenemos las cajas chinas que ya son mucho más modernas que se base de madera, ¿no? Claro. Ahora, cocinar bajo tierra es una tradición en el Perú y en otros países también. La pachamanca. Pero la peruana no hay como ella, ¿eh? Claro. La pachamanca. Y tenemos aquí un ejemplo, precisamente, ¿no? Sí, la pachamanca. La pachamanca a tres sabores. Ajá. Ya. Para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, es el segundo platillo. El que está en canastita, ese es la pachamanca. Eso es la pachamanca. Para quienes nos siguen en la plataforma de televisión. Para quienes nos siguen en radio, les contamos que estamos presentando alternativas para agasajar el paladar de los papitos. A ver, chanchito, la caja china. Y ahora vamos con la pachamanca. La pachamanca. ¿Qué significa pacha? Ajá, tierra. Tierra. Manca. Olla. Entonces, es una olla de tierra, ¿cierto? Claro, olla de tierra. Algo sé de quechua. Esta tradición es muy antigua. Lo hacían desde la cultura wari. Ajá. Desde la cultura wari nace. De que ellos enterraban los productos y se cocía bajo tierra. Calentaban las piedras, ¿no? Y sobre eso de ahí lo enterraban y ponían carnes, ponían cuis, ¿no? Claro. Y ponían lo que eran choclos, papas y camotes, ¿no? Alex, qué maravilloso que ha pasado el tiempo y seguimos respetando nuestra tradición nuestra. Claro. Siempre esto de acá es una costumbre. Ahora esto es un plato y pertenece al patrimonio de nuestra cultura. ¿Por qué tres sabores? Tres sabores. Tres sabores porque tiene tres variedades de carnes. Tiene cordero, tiene lo que es chancho y pollo. ¡Guau! De todo como para que nadie se quede con hambre. De repente, por regiones, ya, las pachamancas varían. El tema de los insumos, ya, y el tema de las carnes. Hay regiones que de repente llevan lo que es el cuy, conejo. Se le puede poner un montón de cosas ahí. Ya. No hay ningún problema. Hay humitas saladas. En este caso hemos traído las humitas dulces. Ok. Claro, que también es el complemento ideal para este platillo, ¿no? La humita. Es un complemento ideal. Muy bien. Tenemos también la patasca, ¿sí? La patasca. La patasca, ¿no? La patasca. ¿Qué significa patasca? Ajá. Ahí sí me agarraste, hermano. A ver, dime, por favor. Reventado. Yo me la sé reventado. Sí. Explícanos, Alex, por favor. A ver, la patasca significa reventado. Ajá. Este es un plato típico de la sierra central, ¿no? Siempre que vamos a la sierra, siempre pedimos nuestra patasca. En algunas regiones se usa lo que es la cabeza, ¿ya? Pero a esto le llaman caldo de cabeza. Sí. Le llaman caldo de cabeza. Pero también lleva los mismos insumos. Siempre tiene que beber mondongo y carne. Tiene que hervir durante horas. Algunos lo hacen a leña, otros lo hacen, de repente, lo hacen en la cocina normal, no de casa. Ok. Hay un secreto que lo voy a... Por favor, vamos. Revela tu secreto. Voy a lanzar un secreto ahí para hacer la patasca. Vamos. Por decir, hay gente que dice, no, voy a coser esto durante toda la madrugada. Algunos se amanecen, ¿no? Pero, mira, basta que pongas el mote a remojar y pongas el mote durante una hora y esto aquí lo envuelves con bastante papel, ¿ya? Papel periódico y una fresada, ¿ya? Y lo dejas para el día siguiente y revienta. Mira. Ah, maravilloso, ¿ah? Aceleramos su madurez, entonces. Con papel y una fresada, dices. Sí, ya no te quedas toda la madrugada. Ahora tenemos aquí otro plato clásico, que es el cuichactado. Cuichactado. Claro, claro. Tres mil años tenemos con este... Buenísimo. Y además, Jorge, la ventaja es que todos estos platos se pueden encontrar en un solo lugar. Claro. ¿Dónde los encontramos? El rinconcito de Huachipa. ¿Dónde están ubicados, Alex? Estamos ubicados en la avenida Los Cisnes, ¿ya? A ver, exactamente, te voy a dar ahorita la dirección. Estamos en la avenida Los Cisnes, Manzana 1, 2, lote 18. Esto está en Santa María de Huachipa. Esto está de Puente Huaycoloro a media cuadra, como quien se va a los tucanes por lo que es los cementerios. Perfecto. Muy bien. Una buena oportunidad de saborear. El rinconcito de Huachipa. El rinconcito de Huachipa. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Alex Cosmechef del rinconcito de Huachipa. Alternativas para agasajar el paladar de nuestros papitos. Los 11 con 47. Volvemos con más aquí en Encendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!